Ya estamos aquí y mire, hace mucho que no venía alguien que nos apoyó mucho en el arranque de Revista de la UNED con el tema de divulgación científica, que es la doctora Cristina Elizabeth Solano, del Centro de Investigaciones en Óptica en León. Perdón, perdón que no la hemos convocado ya, pero qué bueno que viene ahora. No se preocupe, con mucho gusto siempre. Gracias que está aquí. Bueno, pues 10 años de tarea de divulgación científica en el CIO, que ahora recibe varios reconocimientos, doctora. Sí, 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 en realidad uno nunca los busca, uno trabaja. No era por eso, ¿verdad? Sí, exactamente, creo que por eso ya pueden llegar, porque no está uno trabajando para ellos, no está trabajando para quedar bien, sino hemos tratado de dar a conocer lo que es la ciencia y levantar la conciencia para los niños y jóvenes. Pero hay que presumirlo, ¿no? Ah, bueno, sí, ya. El Congreso del Estado en este premio, es para mujeres, ¿no? Para mujeres, Emma Godoy, Lobato, sí. Un reconocimiento que instauró el Congreso del Estado y a usted se lo entregan por labor académica. Educación, sí. Y educación. Pero además, yo creo que también muy importante, sus propios colegas, ¿no? De una asociación de óptica. Sí, sí, sí. También están reconociendo el trabajo del CIO. Sí, exactamente, en Estados Unidos, sí, exactamente, sí. Es óptica y fotónica. Óptica, sí, la Sociedad Internacional de Óptica y Fotónica, también en educación. Oiga, ¿no es muy común que todos los institutos de investigación hagan esta tarea de acercamiento con la población, que no tiene nada que ver con la ciencia, con los jóvenes, con los niños, con adultos, incluso? Sí, no es común, aunque ahorita Conacyt está empezando a impulsarlo, porque ha visto que, pues, en realidad, nosotros necesitamos, recibimos el presupuesto del gobierno, pero también tenemos que dar a conocer qué hacemos, ¿no? O sea, la gente no puede creer que estamos nada más recibiendo como un hoyo negro todo ese dinero y para qué sirve, ¿no? Entonces, simple y sencillamente lo que se quiere hacer es dar a conocer qué es la ciencia y que la gente sepa de qué se trata, ¿no? O sea, para qué es importante, por qué es importante la asociación. Pero además somos un país, pues, con pocas vocaciones científicas y a veces es por falta de chamba, de divulgación, de acercamiento. Sí, definitivamente. La gente no lo conoce, los estudiantes no es una opción. ¿No? Este, desgraciadamente, muchas veces reciben malas clases o clases no orientadas. Los alejan. Exactamente. Matemáticas. La gente lo que cree de las matemáticas es que es aritmética, en realidad, somas y multiplicaciones y eso es muy aburrido, ¿no? Que son difíciles y aburridas. Que son difíciles y aburridas y eso no me sirve para nada, ¿no? Y en realidad, pues, yo creo que inclusive somar y multiplicar y dividir a todo el mundo lo va a usar toda la vida, ¿no? Pero no le ven el porqué, ¿no? Entonces es precisamente las clases de física también. Sí, yo he escuchado a los jovencitos en primaria o en secundaria avanzada que dicen, no entiendo la raíz cuadrada, la raíz cúbica. Nunca lo vas a usar en tu vida. Exactamente. Hay papás que les decimos eso, no te preocupes, nomás pasa el examen, ¿no? Exactamente. Yo creo que yo me cansé de oír eso en las personas que estaban de mamás, de compañeras, o sea, del ambiente educativo cuando estaban mis hijas pequeñas. Es, si yo no pude, no te preocupes, tú tampoco tienes que poder. Y eso es como darles permiso a no entender y eso es lo que yo no puedo aceptar, ¿no? O sea, la gente tiene que hacer el esfuerzo. Y entonces, ¿por qué no lo entienden? Porque no hay una razón para qué seguir estudiando, o sea, irse a esas áreas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante y además lo que les digo es que hay una condena. Ahorita todas las carreras necesitan algo de matemáticas, ¿no? Por lo menos en psicología, en economía, por lo menos estadística van a necesitar hacer, ¿no? Entonces, siempre van a tener que entender, y más vale que empieces a entenderlas y empieces a disfrutarlas, ¿no? Porque la verdad, las matemáticas hay que disfrutarlas y la física igual, ¿no? A ver, platíqueme, ¿y de estos 10 años, qué saca usted en claro? O sea, cuando se trabaja con los jóvenes, cuando se trabaja con los niños, hay resultados. Es el trabajo más precioso que puede uno recibir. Estar hablando con niños, el ver que le decimos que le cae el 20 en ese momento, que se le ilumina la carita, que entendió, que salen a gusto con algo muy, muy de ciencia, es muy bonito. O sea, trabajar con niños es precioso. ¿Cuántas personas han visitado el CIO en estos 10 años, doctora Cristina? Ay, ya no sé. O sea, es de visitar. La señora Velázquez, que está en su casa con un gripón terrible, me decía que 40 mil o 44 mil. Bueno, no, el año pasado tuvimos 44 mil nada más. Solo el año pasado. Hemos aumentado, hemos aumentado. ¿Ahora en estos 10 años? Hemos aumentado. No, por supuesto que empezamos muy poquito. Empezamos solamente primero con el Club de Ciencias, ya después hubo el museo, en el museo alrededor de 3 mil personas al año, más o menos. Y este año ha aumentado bastante porque hemos empezado a dar talleres fuera de la institución. Hemos estado atendiendo municipios y escuelas fuera, ¿no? O sea, ya no solo León, también fuera de León. Sí, sí, tratamos de hacer lo más que se puede, aunque es bastante difícil porque es el movilizar a gente y todo, pero sí hemos estado tratando de hacer. ¿Y CONACYT ha apoyado esto con presupuestos adicionales? Porque me imagino que cuando usted empezó sacaba de lo mismo, ¿no? Pues sacaba de caridad pública, sí, definitivamente no. Bueno, hemos recibido mucho apoyo del CONCITEC. Es más CONCITEC que CONACYT. Es CONCITEC y son fondos mixtos. Bueno, en realidad son fondos mixtos, parte es el Estado, parte es el gobierno del federal, parte es el gobierno del Estado y es como lo que hemos estado recibiendo. O sea, sí, es que programas de CONCITEC, lo que tienen… Bueno, ahora que el Congreso la reconoció, no estaría mal que el Congreso pensara en algún recurso adicional. No estaría nada más, no estaría nada más, no, sí. Oiga, déjame preguntarle una cosa que puede sonar medio grilla, pero no es en absoluto grilla, ya son inquietos. Por ejemplo, tenemos un museo de ciencias en la ciudad que se explora. Sí. Que bueno, a la vuelta de los años muchos que hemos ido ahí con nuestros hijos pequeños y que ahora de repente vamos a una función de cine, vemos que no ha crecido, que no ha evolucionado, que no se ha modernizado. No sé si sea suficiente como una introducción o pudiera ahí lograrse algo más ambicioso de la mano de ustedes, de los institutos que existen en Guanajuato. Yo creo que sí, es la forma de cómo se está trabajando y eso es independiente, ¿no? Hay temporadas que nos invitan mucho y temporadas que no nos invitan. Pues yo los respeto, ¿no? Porque en realidad nosotros nos hemos buscado nuestro trabajo por otro lado. Tenemos un pequeñísimo museo, ¿no? Y si la gente quiere ir a visitarlo… Ahí en el CIO. Nada más nos tienen que hablar y se pueden hacer una visita y con mucho gusto las atendemos. Pero no es en ningún momento una competencia con respecto a explorar, ¿no? Yo creo que hace falta muchos exploras y muchos museos como el que tienen ustedes, ¿no? Exactamente, sí. Exactamente. O sea, no pretendemos eso. Es la forma como ellos trabajan, muy respetable, ¿no? Pero definitivamente sí, yo creo que sí se podría… Pero mire, por ejemplo, cosas de vanguardia. Ustedes están teniendo información de primera mano de, pues no sé, nuevos descubrimientos o el aterrizaje tecnológico de algunos avances científicos. De pronto pasan muchos años para que esto llegue a estar al alcance del público que no es el público que está metido en el tema, que es científico, ¿no? Sí, exactamente. Ahí sí podría darse una buena simbiosis. Sí, 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 definitivamente, sí. Sí, o sea, si hay conferencias en todo. Vamos a impulsarla. Impulsarla, pues depende de las decisiones de cada uno de nosotros. Se está acabando ya el año, Cristina, pero ¿qué tienen pensado para el próximo año? ¿Cómo crecer en esta tarea? Mira, estamos cruzando los dedos porque estamos haciendo la solicitud para una ampliación precisamente en nuestro museo y cruzamos los dedos porque estamos en la utilización de Hacienda, en esos trámites estamos, para poder hacerlo un poquito más grande y más cómoda las instalaciones y eso es lo que quisiéramos hacer, ¿no? O sea, todo lo demás es poco a poco, ¿no? ¿Estos visitantes del año pasado estuvieron en el museo? No todos, o sea, no todos. O sea, muchas gentes, te digo, es visitas, como alrededor de 3.000 personas que recibimos en el museo, recibimos personas, algunos de ellos visitan el museo y luego les damos también talleres, depende cuándo el tiempo tienen, a otros vienen nada más al Club de Ciencias y otros también son observaciones astronómicas que se organizan, talleres en otras escuelas. Hemos tratado y hemos también tratado de entrenar estudiantes de servicio social, si hay estudiantes que quieren hacer, los enseñamos a hacer los talleres y buscan escuelas para impartirlos. ¿Los investigadores acuden con gusto también a estas pláticas, aparte de su trabajo normal? Deberían de ser más gustosos, pero bueno, poco a poco estamos logrando. O sea, es difícil, o sea, cada quien se mete en su trabajo y es difícil, ¿no? Pero sí, o sea, no tengo tanto rechazo, pero no es tanto apoyo, hay que seguir trabajando con ellos. Y sí, digamos, hay temporadas, como ahorita que pasaron la Semana de la Ciencia, hay muchas semanas de la Ciencia y muchos con CITEX, CITEX y todo. Entonces, si tenemos muchas solicitudes, una conferencia y entonces estoy, por favor, por favor, a ver quién me ayuda, ¿no? Y hay mucha gente que sí me ayuda y entro. ¿Del CIO nada más o de otros centros? No, yo estoy nada más organizando los del CIO. Oiga, un tema, y tenía una pregunta en la punta de la lengua, pero ahorita no me acuerdo de ella. En el caso del CIO. Ah, ya me acuerdo, sí, sí era importante. ¿Usted ha detectado que algún jovencito, algún niño que acudió a una de estas pláticas, después haya descubierto una vocación y que usted lo haya encontrado después ya como alumno del Instituto de Física? Ya tengo un alumno precisamente de los primeros de nosotros y ya entró al Instituto de Física a estudiar Física. Y eso me imagino que es enormemente satisfactorio. Ah, es muy bonito, muy bonito, sí, exactamente. Que la verdad es que les digo que en realidad no necesito que todos estudien ciencia, ¿no? Pero sí que acepten la ciencia como algo normal, que se abran a las nuevas invenciones, que se abran a la posibilidad de que hay cosas diferentes. Y si no es así, como diciendo, esto no puede pasar, no es cierto, ¿no? O sea, a eso necesito, pero sí ya tengo. Para los que nos están escuchando, padres de familia o alguna institución educativa, recuérdenos cómo entrar en contacto con ustedes, cómo pedir, bueno, pues la posibilidad de una visita o una conferencia, algún tipo de... Sí, bueno, nada más es escribirnos, este, bueno, el correo es divulgación arroba cio.mx. C-I-O, Centro de Investigaciones en Óptica. C-I-O.mx, exactamente. Hablarnos por teléfono 441-4200, pedir la coordinación de divulgación y alguien le contestará, así tan sencillo. Coordinación de divulgación. Y la doctora Cristina Solano. ¿En la página web de ustedes del CIO? En la página web del CIO tenemos y tenemos en Facebook, divulgación científica. Bueno, tengamos seguido, ¿no? Ya no se pierda tanto, ¿le parece? No, no me pierdo, con mucho gusto. Aquí estoy. Aquí seguimos platicando porque, pues bueno, también hay que traer la ciencia a los medios de comunicación. Muchas gracias. La doctora Cristina Solano. Le repito, premio estatal de la mujer en la categoría de docencia, este otorgado por el Congreso de Guanajuato y también un premio de educación de la Asociación Internacional de Óptica y Fotónica. Esto en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. En 2014, todo esto. Sí, sí. Muchos premios más para 2015, doctora. Muchas gracias. 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 Yo voy a una pausa, regreso, ya está por aquí el doctor Gabriel Pérez Corona. Vamos a ver, saludos.